2 bolas de 4 a 2 Si ayer comentaba que le veía a Pablo Lima un poquito de bajón físico Hoy digo todo lo contrario, le veo tremendo No le he visto ni un solo gesto de estar un poquito débil Y le veo muy muy fuerte como siempre suele estar, la verdad Rapidísimo Pablo Lima en esa acción Uy que bien, que bien Wow Sancho, que barbaridad